Si tienen sus Biblias te voy a pedir si pueden pasar un momentito al libro de Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16 verso 22 y voy a hablar en esta noche sobre un tema que simplemente le puse reacciones Porque todos reaccionamos, todo algo sucede y reaccionamos y es la forma en que uno reacciona ante situaciones Vuelvo a hacer hincapié al programa de nuestro hermano Shane que él está diciendo que él vio cuando entraron los asaltantes en un video A robar al pastor que estaba en la iglesia y que habían unas personas que vieron los ladrones entrar y no reaccionaron No hicieron nada simplemente dejaron y dijeron bueno el tipo tiene un montón de prendas ahí con un montón de dinero Deje que se lo lleven no va a hacer nada y no reaccionaron o reaccionaron en hacer nada Lo que quiero decir es que nosotros siempre reaccionamos cuando suceden cosas Yo soy una persona bien optimista yo siempre me gusta hablar de cosas positivas Pero a la misma vez hay dos lados de toda moneda Yo creo en la bondad de Dios, yo creo que Dios es un Dios bueno Yo creo que Dios desea lo mejor para sus hijos, yo creo que Dios quiere prosperar a sus hijos Yo creo que Dios quiere suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria Pero también tenemos que entender que vivimos en un mundo caído y siempre van a llegar malas noticias Siempre va a ocurrir algo malo, muchas personas piensan Si hay un Dios tan y tan bueno porque le suceden cosas malas a las personas Voy a hablar un poquito en esta noche sobre cómo reaccionar ante el sufrimiento Cómo reaccionar ante cuando las cosas buenas no suceden y suceden cosas no muy buenas Cómo reaccionamos a eso, vemos muchos ejemplos en la Biblia Y aún nuestro Señor Jesucristo nos retó y retó a sus discípulos en una ocasión Jesús nos dijo que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos ¿Se acuerda ahí? Eso se encuentra en Mateo capítulo 16 verso 22 en adelante Hablándole a Pedro dice el verso 22 y voy a leer la Reina Valera Y después me voy a concentrar en una nueva versión que es la nueva traducción viviente Que un amigo me dijo mira Alfonso vea las cosas a través de esta traducción Y me llamó mucho la atención aunque yo soy un poco tradicionalista Porque me gusta la nueva versión internacional la Reina Valera es algo que hay personas Que si uno no predica de la Reina Valera bueno se ofenden o se han insultado Porque dicen que esa fue la que escribió Pablo Anyway déjamelo ir por ahí pero Mateo capítulo 16 verso 22 dice lo siguiente Entonces Pedro tomándolo aparte, Pedro tomándolo aparte a Jesús Él está reaccionando ante una situación comenzó a reconvenirle o a confrontar al Señor Jesús diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontecerá Él está reaccionando diciéndole a sus discípulos que él iba a morir Y de momento Pedro viene y lo trata de frenar no hable de esa manera Eso no te va a suceder eso es imposible pero en el verso 23 el Señor viene y le dice Pero él volviéndose le dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás Tú te imaginas que yo le diga a un hermano de la iglesia quítate de mí Satanás Se van de la iglesia se insulten y este quien se cree este colombiano medio achinado Que es lo que se cree pero el Señor viene y le dice a Pedro quítate de delante de mí Satanás Me estropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios y en las cosas de los hombres Verso 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos a quien a sus discípulos que es un discípulo Un seguidor, una persona que sigue las enseñanzas de un maestro Yo creo con todo mi corazón nosotros los que estamos aquí en esta noche somos discípulos Somos seguidores, somos personas que hemos puesto nuestra fe en el Señor Por ende el Señor nos está hablando a nosotros en esta noche y nos dice Si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a que a sí mismo tome su cruz Tome su cruz y sígueme, tome su cruz y sígueme Padre en esta noche háblenos Señor, ayúdenos Señor De mi sabiduría en enseñar, predicar esto en esta noche Señor Y que esta palabra caiga como semilla en buen terreno Y que dé fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús Así que Jesús le está diciendo a sus discípulos y también nos dice a nosotros Que debemos de tomar nuestra cruz y que lo sigamos y que vayamos en pos de él ¿Qué está diciendo? Él está diciendo mira yo voy a sufrir Jesús sabía que él iba a llegar a la cruz Jesús sabía que él tenía que pasar por Getsemaní Jesús tenía que pasar por la traición de uno de sus discípulos De hecho él tuvo, no tuvo pero le lavó los pies Y él sabiendo que Judas lo iba a traicionar Cuando en Getsemaní lo entrega con un beso y le dice Amigo, oh cuánto de nosotros en un momento de sufrimiento Podemos darle esa palabra a las personas que nos está haciendo Pasar por un sufrimiento estamos acá o que nos mintieron o que calumniaron O que nos engañaron o que hicieron algo pero lo que está implicando acá es Cristo sufrió y hay momentos que los cristianos también va a ver Van a pasar por una noche oscura, van a pasar por un trauma Van a pasar por un sufrimiento, van a pasar por alguna necesidad Pero como dije en mi oración o dije ahorita una de las bienaventuranzas Que voy a indagar y voy a desmenuzar el próximo domingo Es bienaventurados, dichosos, felices Los que lloran, los que pasan por dificultades Porque hay una promesa que el Señor le va a contestar El dolor que están pasando, los va a consolar Los va a confortar, no los va a dejar en ese sufrimiento Pero hay momentos que uno pasa por cosas que uno dice Pero Señor por qué estoy pasando por esto Y cuando uno mira a través de la Biblia Uno ve un sinnúmero de ejemplos en la Biblia de sufrimiento Desde el principio hay un sufrimiento adámico Eso es general porque cayó la raza humana Y es la raíz de todo sufrimiento Queremos echarle la culpa a alguien Bueno vamos a echarle la culpa a Adán y Eva Hay un sufrimiento demoniaco Se acuerda cuando Job llegó y le pidió a Dios Mira ahí está tu siervo Job déjame atacarlo Hay ataques o sufrimientos cuando el enemigo Viene a atacar a las personas Hay sufrimientos de víctimas En el caso de Jacob él tenía sus 12 hijos Pero también, también tenía una hija Y cuando estaba en cierto lugar vinieron los Los paganos y vinieron y violaron a Dina La hija de Jacob es un sufrimiento de víctima Hay sufrimiento colectivo eso puede venir Cuando parte de un pueblo sufre Lo podemos ver cuando los hebreos estaban en Egipto Hay sufrimiento disciplinario que significa Cuando hay una corrección de Dios y vemos un ejemplo Aquí, aquí nuestro Señor Jesucristo Él tiene un enfoque, él tiene una misión Él tiene que pasar por ese maní, él tiene que llegar a la cruz Y Pedro se levanta en contra del propósito de Dios Y el Señor viene y lo reprende, lo pone en una disciplina Y él, él sufre ese confrontamiento de su maestro También hay sufrimiento por persecución Hoy en día las personas no, no le gustan escuchar esto Quieren decir cosas bonitas pero amados Cuando uno predica el Evangelio Cuando uno habla las verdades de la palabra del Señor Lo vemos en la vida del apóstol Pablo Pablo hizo la voluntad del Señor Pero no creo que hay otro individuo en la palabra En las escrituras que sufrió por el Evangelio Como el apóstol Pablo y esto es un hombre que tuvo éxito Esto es un hombre que escribió dos terceras partes Del Nuevo Testamento Esto es un hombre que le predicó a centenares Esto es un hombre que tenía la mejor educación Y mucha influencia y sin embargo en su éxito En su éxito sufrió en su éxito Escribió las cartas que nosotros tenemos en la cárcel Y cómo fue que terminó su vida No en una gran mansión aquí en la tierra No con sirvientes terminó su vida de éxito Siendo decapitado por el Evangelio de nuestro Señor Así que hay un sufrimiento por persecución Hay un sufrimiento empático Pastor Alfonso ¿Qué significa eso? Eso es cuando la persona que ama Una persona que uno ha invertido en uno Una persona que le tiene mucho aprecio Está sufriendo o posiblemente ha muerto ¿Se acuerda Lázaro? Cuando Lázaro murió Él vio el dolor que tenía María Él vio el dolor que tenía Marta Él vio y dice la palabra en el verso más corto De toda la Biblia que Jesús lloró Él sufrió la muerte de ese amigo Así que a veces cuando la gente dice Mire pare de sufrir Mira amado es parte de la vida Y cuando uno está sufriendo Uno tiene que entender que el Padre El Hijo y el Espíritu Santo está contigo Y te va a consolar y te va a ayudar Y que posiblemente sufra por un tiempo Pero el sol va a salir en la mañana Aleluya estamos acá Así que hay mire hay un sinnúmero de cosas Que suceden Hay sufrimientos testimoniales En otras palabras se acuerda Esteban Él empezó a predicar el Evangelio Y por predicar el Evangelio lo apedrearon Hay sufrimiento providencial Pastor Alfonso que significa eso A veces uno pasa por ciertos procesos Que uno parece Señor Pero por qué estoy pasando por esto Por qué este proceso Por qué este dolor Por qué esta angustia Por qué me está sucediendo eso Que establecieron esta nación Creían en la providencia de Dios Creían que Dios estaba haciendo algo A través de ellos Y ellos simplemente querían Dejarse dirigir por la mano del Señor También y a veces hay cosas Que uno no entiende Sufrimientos que uno pasa Sufrimientos hay Sufrimientos misteriosos Donde uno no sabe Por qué sucedió alguna cosa Pastor explícame por qué me pasó esto Pastor explícame por qué Fulano de tal pasó por tal cosa Explícame mire hay cosas que Amados no tenemos explicación Estamos acá son 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 misterios No entendemos la causa o el propósito Porque es desconocido y algún día Llegando a la presencia del Señor Vamos a entender pero aquí no Hay un sufrimiento de castigo Se acuerda Ananías y Zafira Que le mintieron al Espíritu Santo Y por ende por mentirle al Espíritu Santo Cayeron patas arriba por decirlo de esa manera Eso no le a la gente no le gusta Escuchar esa enseñanza Porque el Nuevo Testamento Es gracia eso no es ley Y le mintieron al Espíritu Santo Y cayeron muertos déjame no ir allá Porque se me afectan las personas Pero hay sufrimientos en este mundo Hay causas, hay cosas que uno mismo Está sufriendo por las malas decisiones Que uno tomó y uno siempre le quiere Echar la culpa a alguien Pero uno sabe bien adentro Que la consecuencia que estás viviendo El sufrimiento que estás viviendo Es por una mala decisión Estamos acá hay ese tipo de sufrimiento Sufrimiento, sufrimiento de consecuencias Y aquí quiero ir un poquito Porque también estamos viviendo En los últimos días Estamos viviendo en los últimos días Desde que Jesús murió Eso es lo que la gente no entiende La gente está diciendo Bueno la cosa está mal en peor Pero amados Mateo 24 Nos habla de guerras Y rumores de guerras Y pestilencias Pero eso lo escribieron hace años atrás Y estamos en los últimos días Estamos acá No sabemos cuándo va a regresar el Señor No sabemos cómo va a suceder Lo único que podemos es estar atento A lo que el Señor está haciendo Y a veces uno dice Pero Señor hay un sufrimiento Lo que este teólogo llamó Un sufrimiento apocalíptico Porque hay un aumento del mal En los últimos tiempos Una frialdad aún entre los hermanos La maldad va de mal en peor Lo vemos cuando uno escucha De los tiroteos Cuando uno escucha de los robos Cuando uno escucha de los homicidios Cuando uno escucha Lo que está sucediendo en el mundo La cosa está difícil Por esto es un tiempo Cuando más tenemos que buscar de Dios Cuando más tenemos que buscar De su presencia Cuando más debemos de meternos En la arca Que se llama Jesucristo Para que cuando venga Cualquier tormenta Nos está cuidando Protegiendo de todo mal Que hay afuera Estamos acá Pero en este sufrimiento apocalíptico No da la opción De sufrir o no En otras palabras En los últimos tiempos Uno no puede decir ¿Sabe qué? Yo voy a escoger no sufrir Mire siempre va a suceder Algo difícil Siempre te van a dar Una mala noticia Te van a decir Mira te quiero dejar Mira sacaste una mala nota Mire ya no hay dinero En el banco Mira te robaron el dinero Algo va a suceder Y uno va a pasar Por algún tipo de sufrimiento Pero sabe que Da la opción De cómo vas a sufrir Porque uno no le puede dar Atención a la mala noticia La mala noticia La mala noticia puede llegar Pero cómo voy a reaccionar A esa mala noticia Cómo va a reaccionar Cuando la vida le tira una curva Cómo vas a reaccionar Cuando suceden cosas malas Cuando estás pasando Por sufrimiento El problema es que muchas personas Reaccionan de una manera Donde justifican su dolor Donde justifican su sufrimiento Donde justifican lo que le está pasando Y da la opción De cómo vas a sufrir Y puede entregarse el pecado O puedes entregarse Al servicio del Señor Y yo sé Escuche bien Porque yo sé Que a nadie le gusta sufrir Pero cuando Cuando nos llega La mala noticia Cuando muere un ser querido Cuando estamos pasando Por un momento De sufrimiento Cómo puedo reaccionar En momentos Así Me llama mucho la atención Primera de Pedro capítulo 4 Primera de Pedro 4 La nueva traducción viviente Dice lo siguiente Dice Así que Puesto que Cristo Padeció En la carne Armaos vosotros Del mismo modo de pensar Tenemos que tener La mente de Cristo Tenemos que tener Los pensamientos de Cristo Tenemos que tener La actitud de Cristo Tenemos que reaccionar De la forma que Cristo reacciona Check this out Armaos vosotros Del mismo modo de pensar Pues quien ha padecido En la carne Cesó en el pecado Me gusta como dice La reina Valera Porque la reina Valera Dice que él terminó Con el pecado Jesús venció El pecado en la muerte Su perfección Muriendo en la cruz Venció El pecado En la Esta traducción Viene y dice Como dice acá Que él Cesó en el pecado Para vivir El resto del tiempo En la carne Ya no por las pasiones Humanas Sino por la voluntad De Dios Porque el tiempo Pasado es suficiente Para hacer lo que Los gentiles Quieren hacer Viviendo en sensualidad Pasiones Borracheras Orgías Borracheras E idolatría Sin ley En esto Se sorprenden Cuando no Os unís A ellos Nunca ha tenido Una persona Que te ha preguntado Pero mire Ya por qué No va a las fiestas Ya por qué No te emborrachas Ya por No Por qué No te mete Droga Ya por qué No hace esto Ya no por qué Hace el otro Sabe por qué Porque el Señor Ha hecho un cambio En tu vida Alguien puede decir Amén Está siendo en contra De la corriente Ha sucedido Algo en tu vida Y dice el verso 4 En esto se sorprende Se sorprenden Cuando no Os unís A ellos En la misma Corriente Del libertinaje Y os calumnian Hablan de ti Se burlan de ti Te mofan de ti Pero darán cuenta Al que está preparado Para juzgar A los vivos Y a los muertos Estos son estos versos Que a la gente No le gusta leer Pero que están en la Biblia Hay que leer toda la Biblia Hay que enseñar toda la Biblia Hay que aplicar toda la Biblia Dice aquí Mire vamos a darle Vamos a rendirle cuenta Al Señor Y a los Versos 6 Porque esta es la razón Por la cual el Evangelio Ha sido predicado Aun a los que están muertos No físicamente muertos Los que no tienen a Cristo Están muertos espiritualmente Y hay que predicarles A esas personas Hello Los que están muertos Hay que predicarle A esas personas Para que aunque sean Juzgados en la carne A la manera de las personas Vivan en el Espíritu A la manera de Dios Estos otros mensajes Que el Pastor Le está diciendo Amados Tenemos que salir Allá afuera A compartir el Evangelio Tenemos que predicar El Evangelio Hay un mundo Que está en pecado Hay un mundo Que se está muriendo Hay un mundo Que está sufriendo Allá afuera Y nosotros Tenemos la solución Nosotros tenemos Nosotros tenemos Las buenas nuevas Nosotros tenemos La esperanza de vida Nosotros tenemos El mensaje de vida ¿A dónde más podemos ir? Sino que Jesús Tiene las palabras de vida Amén Estamos acá Por eso Pero el problema Es que cuando sufrimos Podemos volvernos egoístas Y perder de vista El sufrimiento Que causamos O que también Nos han causado Cuando sufrimos Cuando nos dan La mala noticia Cuando estamos pasando Por un dolor Cuando estamos pasando Por un cáncer Cuando nuestros hijos Están lejos Cuando me despidieron Del trabajo Cuando me robaron El dinero Cuando te quitaron El carro Cuando estás pasando Por ese dolor Cuando sufrimos Volver a repetir Ese principio Podemos volvernos Egoístas Pero tú no entiendes Por lo que yo estoy pasando Pero tú no entiendes El dolor que yo tengo Pero tú no entiendes Mira tú eres un Y empieza uno a reaccionar Y pierde de vista Que eres un hombre de Dios Que pierdes de vista Que eres una mujer de Dios Que pierdes vista Que estás Y que la gente Te está observando Cómo vas a reaccionar Cuando llegue el día malo Porque perdemos de vista El sufrimiento también Que causamos Porque la gente Nos está observando ¿Viste cómo reaccionó? No cree en lo que predica Ve cómo ella reaccionó En medio de eso Se fue por ahí Por eso escuche bien Este otro principio Cuando sufrimos Podemos pensar Que nos hemos ganado El derecho De pecar Yo merezco Esa tripleta Yo merezco Ese tomahawk Yo merezco Ese pernil Yo merezco Comprarme Esa bolsa De cinco mil dólares Yo merezco Irme de vacaciones Yo merezco Póngale Y entre una Y estoy usando La palabra sensualidad No de una manera sexual Porque Como estamos pasando Por un dolor Queremos satisfacer La carne Mire ya estoy cansado Voy a comer Lo que me dé la gana Voy a emborracharme Como nunca me había Emborrachado antes Voy a gastar El dinero Y voy a llenar Todas las tarjetas De crédito Para que Le haga la vida Imposible A ella O a él Cuando sufrimos Podemos pensar Que nos hemos ganado El derecho A pecar Y ahí es donde Hago la pregunta Amado Si tú tienes a Cristo Tienes el Espíritu Santo ¿Dónde te falta Dominio propio Cuando viene El momento difícil? Ahí es cuando Tiene que apelar Y decir Señor No Yo confío en ti Tú me consuela No en la comida No en el dinero No en la ira No en la venganza No en lo que yo diga Nos entregamos A pasiones Que malos deseos Te dominan Cuando estás pasando Por un sufrimiento Vuelven a caer En la droga Vuelven a caer En la pornografía Vuelven a caer En vicios Que el Señor Los había Liberado Vuelven a borracheras ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde eres propenso A la adicción? Vuelven a decir Bueno Ya que ella me hizo eso Voy a ir a acostarme Con esta O él me hizo esto Ahora yo me voy A ir a acostar Con aquel ¿Qué pecado sexual Te tienta Cuando estás Sufriendo? Libertinaje ¿Qué cosas Grotescas Te gustan Porque piensan Estoy sufriendo Y tengo que Satisfacer Esta carne Todavía Necesitaba Con esto Porque hay Mucho dolor Ahora mismo Hay muchas Situaciones Hay muchas Personas Pasando Personas Perdiendo Su trabajo Personas Perdiendo Sus casas Personas Que a lo mejor Aspiraban A hacer cierta Cosa Y a lo mejor Iban a comprar La casa Los sueños Y de momento Este gobierno Viene y sube Los intereses Y le aplastó El sueño Todos se deprimen Cuando van a echarle Gasolina al carro De hecho Escuché Varias personas Que están Cambiando De partido Porque están Insatisfechos Porque les prometieron Una cosa Y ahora se encuentra Con otra cosa Porque cuando van Al mercado Se encuentran Con una cosa Que no sucedió Hace dos o tres Años atrás O cuando están Echando gas Esto no es Una cosa Política Pero me entiende Cuando la cosa Se pone difícil ¿A dónde vas? ¿Cómo te estás Autrodestruyendo? ¿A quién estás Lastimando? Porque suena Un poquito más O mejor en inglés Hurt people Hurt people Gente lastimada Lastiman A personas Y déjame Mirar la torta Porque hay personas Que son santurriones Esos religiosos Que son Perfectos Y esto Lo otro Y que Hasta Caminan Sobre las aguas Y va a decir Otra cosa Pero Pero también Si caminas En obediencia Si estás Haciendo lo correcto Estás dispuesto A recibir La crítica Este que se cree Ella que se cree Mira ahora Ahora lo que hace Es pasarse Ahí orando Ahora lo que se la pasa Es en la iglesia Ahora se la parte Ayudando aquí Están todos los cultos Están todos los servicios Está ayudando aquí Están listos Lista para recibir Para recibir las calumnias La crítica Por obedecer Y hacer la voluntad De Dios Recuerda Que tu pecado Nuestro pecado Hizo que Jesús Sufriera Y sufrió la cruz Él estaba dispuesto A ir a la cruz Del Calvario Por ti Y por mí Y Jesús Usó su sufrimiento No para pecar Sino para servir Para servir Por eso Hay dos opciones O podemos Cuando viene dolor Podemos ir Y entregarnos Al pecado O cuando viene Sufrimiento Cuando vienen Obstáculos Cuando vienen Momentos difíciles A nuestras vidas Porque nos llega A todo el mundo Nos llega A cada uno De nosotros Tenemos dos opciones O me lanzo Al pecado Por eso Muchas personas Cuando suceden Cosas Ya uno no los ve En la iglesia Y se tiran Y se lanzan Y otras personas Cuando vienen Sufrimiento Se entregan más Y yo siempre animo A esas personas Si cuando Cuando pecas O cuando cometes Un error O cuando suceden Cosas En vez de alejarte Busque más de Dios Venga a la iglesia Ore más Busque alivio Busque confort Busque Empiece a servir Empiece a ayudar Porque cuando Uno ayuda A otros Que están En peores condiciones Que uno Uno se da cuenta Que a lo mejor La necesidad Y el dolor Y lo que uno Está pasando No es tan grande Estamos acá Por eso La segunda opción Es puedes sufrir Pero puedes Coger servir Y aferrarte De Dios Mira lo que dice Aquí Primera de Pedro Capítulo 4 Y voy a concentrarme En el libro De Pedro Porque me impactó Hoy Primera de Pedro 4 7 Dice El fin del mundo Se acerca Por consiguiente Sean serios Alfonso Sea serio Por consiguiente Sean serios Y disciplinados En sus oraciones Verso 8 Lo más importante De todo Es que sigan Que sigan Que sigan Demostrando Profundo amor Por unos Unos Por otros Demostrando No solamente Hablando Hay mucha gente Que habla bonito Hay mucha gente Que tienen picos De oro Hay mucha gente Pero mira Tus acciones Hablan mucho No solamente Le diga Cristo te ama Pero si la persona Tiene hambre Dale un bocado Para comer Si está lloviendo No le diga Mire Dios te bendiga Que te vaya bien Busque un lugar Donde no te mojes Regalen una sombrilla Uno demuestra Con sus acciones Por eso Lo más importante De todo Es que sigan Demostrando Profundo amor Unos a otros Porque el amor Cubre Gran cantidad De pecados Abran las puertas De su hogar Con alegría Al que necesite Un plato De comida O un lugar Donde dormir Eso lo dice La palabra Propastor Alfonso Tú no entiendes Uno no puede dejar A cualquier persona Entrar en la casa Uno tiene que ser sabio Uno tiene que tener Sabiduría Y common sense ¿Cómo se dice Common sense en español? Sentido común Sentido común Pero la cosa es Que uno tiene que Demostrar el amor Del Señor A las personas Algo que a veces Nosotros no entendemos Es que nosotros Vemos la historia History En términos de días De semanas De meses De años De décadas Pero sabe Cómo Dios Ve las cosas ¿Cuál es el reloj De Dios? Dios ve La historia En términos De eventos Centrados En su hijo Así Dios Es que mide El tiempo No esta semana O este mes O este año Es que en esta semana Alcanzaron Una de mis creación En este mes Hicieron algo Por mi hijo Por mi hijo En este año Miren las almas Que vinieron a llegar A los pies De Cristo Miren esta década El avivamiento Que ocurrió Están viendo Y yo creo que Estamos muy cerca Yo no sé cuándo Yo no sé cómo va a suceder Pero estamos en Uno de los capítulos O el capítulo Final de la historia Humana Pero sabe que Conocemos el final Conocemos que es lo que Va a suceder Al final ganamos No solamente ganamos La batalla Ganamos toda la guerra Porque Cristo Siempre va a ser Vamos a reinar Juntamente con Cristo Va a haber un nuevo cielo Una nueva tierra Vamos a gobernar Con Cristo Jesús Estamos acá Pero en ese momento De sufrimiento Cómo está tu alma Your mind Your will Your emotion Cómo está tu mente Tu voluntad Tus emociones Cómo está tu corazón Cómo reacciones En tu mente ¿Estás sobria? ¿Estás analizando Las cosas? ¿Estás pensando bien? Bueno me llegó Tal y tal cosa Voy a reaccionar O voy a tener Una cabeza fría Y voy a depender En el Señor Que me va a ayudar Por esto Cómo está tu mente ¿Estás sobria? Cómo está tu voluntad Voy a hacer Lo que me da la gana Y me voy a entregar A toda la lascivia Me voy a entregar A todos los placeres Porque me hicieron un mal Porque me traicionaron Porque aquel pastor O aquel ujero Aquel persona Que ayudó en la iglesia Me ofendieron Y ahora me voy O me robaron en el trabajo O perdí la casa O perdí eso Ahora me voy a entregar A comer Ahora me voy a entregar A beber Ahora me voy a entregar A las mujeres A los hombres Ahora me voy a entregar esto O vas a tener dominio propio Porque Dios En Cristo Jesús ¿Cómo está tu mente En este problema? ¿Cómo está tu mente Cuando estás sufriendo? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo están tus emociones? Estás enojado Estás orando Estás buscando Primeramente El reino de los cielos Y su justicia Entendiendo que Yo lo digo Esto no es permanente Esto es pasajero This too shall pass Puedes sufrir Por un momento Pero No va a ser algo permanente ¿Cómo está tu corazón En medio del sufrimiento? Dice ahí Amados los unos A los otros Muestre hospitalidad Ayude Pero pastor Tú no entiendes Por el dolor Que yo estoy pasando Ayude a alguien también Sí Me acuerdo años atrás Una persona Se estaba quejando De que se le había Quebrado el brazo En varias áreas Y que no iba a poder usar Más ese brazo Como lo hacía antes Y ese fin de semana Tuvimos a Nick Wachek Aquí en la iglesia Un hombre que no tiene Brazos ni piernas Y su perspectiva Cambió Yo quejándome De este brazo Y él no tiene brazos Y ni tiene piernas Y el hombre nada El hombre juega golf El hombre se casó Y tiene como que Diez hijos No tiene como tres Pero cuando Cuando uno se concentra En el sufrimiento de uno Se olvida que Hay otras personas Que están peor Que uno Y son esas personas Que tenemos que ayudar Esas personas Que tenemos que dar La esperanza Son esas personas Que tenemos que Decir ¿Sabe qué? Cristo Jesús Es la esperanza De gloria Y él quiere estar En ti Para que tú Puedas salir De esa situación Estamos acá ¿Cómo está tu corazón En medio del dolor? Del sufrimiento ¿Cómo está tu lengua? Porque a veces Porque a veces Uno sabe Que las personas Están pasando Por sufrimiento ¿Sabe por qué Uno sabe? Porque todo Lo que hacen Es hablar De lo malo Que está la cosa Lo malo Que le trataron Lo malo Que esto Lo malo Que esto Y esta vieja Y este viejo Y aquí Y que la esta Y la otra Y se la pasan Y sin embargo Hay otras personas Que tienen su mente Sobria Tienen dominio propio Lo han puesto En oración Están ayudando Sirviendo Siendo hospitalarios Y lo único Que escucha De su lengua Es gloria a Dios Dios ha sido fiel Estoy pasando Por un mal momento Pero el Señor Me va a sacar De aquí Me ha llamado A ser cabeza No cola Él va a suplir Todas mis necesidades Estamos acá ¿Cuál es tu actitud? Cuando te piden Servir a las personas Que están sufriendo O en pecado Ay yo no voy a ayudar A esa persona Es un tecato Ah mira yo escuché Que esa es media suelta Por ahí Yo ayudarle Ay yo servirle café Yo ir a la casa Llevarle a un mercado Yo hacer No pero ¿Cómo está tu corazón? Primera de Pedro Los dos Dieciséis Dice Pues ustedes Son libres Pero a la vez Son esclavos De Dios Así que no usen Su libertad Como una excusa Para hacer el mal Hay cosas Que no son malas Para uno Hay otras cosas Que son malas Y no convienen Tenemos la libertad Pero no sea No permita Que tu libertad Sea una piedra De tropiezo A otras personas Porque estamos Llamados a amar Estamos llamados A no ser una Piedra de tropiezo Somos llamados A ayudar A las personas A hacer O ejercer El ministerio De reconciliación Dios te ha llamado A reconciliar Matrimonios A reconciliar Amistades A reconciliar Relaciones Interpersonales Dios te ha llamado A reconciliar La creación Con Dios Yeah You Pero pastor Yo no tengo Un ministerio Si es el ministerio De la reconciliación Estamos acá Puedo ir cerrando Primera de Pedro 4.10 Primera de Pedro 4.10 Dice lo siguiente Dios de su gran variedad Esto es la multiforme Gracia de Dios Dios trabaja Con cada uno De nosotros De una manera Diferente Ok Quiere que llegamos A la perfección Que es Cristo Jesús Él siempre va a ser Nuestro modelo A donde quiere Que nosotros lleguemos Right Pero miren lo que dice acá Dios de su gran variedad De dones espirituales Le ha dado un don A cada ¿A quién? A cada uno De ustedes Úsenlos bien Para servir Al pastor No ¿Cómo? ¿Cómo dice? Úsenlos bien Para servirse Los unos A ¿Ha recibido El don De hablar En público? Ok Entonces habla Como si Dios Mismo estuviera Hablando Por medio Por medio De ti ¿Ha recibido El don De ayudar A otros? Ayúdalos Con toda La fuerza ¿Con qué? ¿Con qué? Eso nos habla De excelencia Eso nos habla De hacer las cosas Bien Si vamos A servir Si vamos A ayudar A alguien No lo haga Así a medias Hágalo Con toda Su energía Are we here Ayúdalos Con toda La fuerza Y la energía Que Dios Te da Así Cada cosa Que hagan Traerá Gloria ¿A quién? A Dios Por medio De Jesucristo A Él Sea Toda la gloria Y todo El poder Por siempre Y para siempre Así sea Te quiero hacer Una pregunta ¿Quién es el dueño De tu vida? ¿Quién es el dueño? Porque el dueño Es la persona Que posee Legalmente algo Nosotros Déjame decirte algo Nosotros realmente No somos dueños De nada Todo lo que Nosotros tenemos Es porque Dios No lo ha dado A nosotros Nosotros simplemente Somos mayordomos We are stewards Somos mayordomos De lo que Él nos ha dado Y el mayordomo Es la persona ¿Quién? El propietario El dueño Le confía La posesión legal De la administración A lo mejor Tú eres el dueño De algún negocio O tiene alguna Posesión económica A lo mejor Tiene un dinero Y se lo da A un corredor De inversiones A un broker Para que te maneje El dinero Pero tú eres el dueño Esa persona Tú le está Ellos te están Administrando Algo ¿Ok? O a lo mejor Le prestas O le das Tu carro Al mecánico Para que se lo arregle Él tiene que ser Un buen mayordomo De ese carro Porque tú Te lo prestaste Yo me acuerdo Años atrás Yo le vendí Un carro A un señor Y yo le dije Mire que fue lo que sucedió Con tu carro Que tú quieres El mío Él me dice Pues fíjate El carro El carro que yo tenía Es idéntico Al que tú tienes Y lo amé Mucho Pero yo Me lo chocaron Y lo llevé A que me lo arreglaran Y el mecánico En las noches En lo que lo arreglaba Se lo llevaba Para la casa Y se lo llevaba Para aquí Y se lo llevaba Para allá Y en una de esas Fiestas Chocaron Y desmantelaron El carro El hombre No fue un buen Mayordomo De lo que se le había Entregado Porque no era de él Estamos acá Y cuando el mayordomo Escuche bien Cuando el mayordomo No hace lo que El dueño le pide Cometen cosas Indebidas Y muchos de nosotros Estamos más preocupados Por la injusticia Lo que él me hizo Ese mayordomo Eso es mío Mira lo que él hizo Y señalamos A otras personas Mira eso es un pecador Mira esa persona Mira esto es lo otro Esa persona Yo estoy sufriendo Por esa persona Pero no nos miramos A nosotros mismos Miramos como es Exacto La paja en el ojo De la otra persona Pero no nos damos cuenta Que tenemos un poste De teléfono En la nuestra Te puedo invitar A estar sobre sus pies Escuche bien ¿Quién es el dueño Y quién es el mayordomo De tu vida? ¿Quién es el dueño Y quién es el mayordomo De tu vida? El no cristiano Por usar este término Religioso y antiguo El impío Viene y dice Yo soy el dueño Y el administrador De mi vida Nadie me puede decir Lo que yo pueda hacer También Hay cristianos Y son cristianos Aman a Dios Vienen a la iglesia Leen sus Biblias Son cristianos Pero hay cristianos Que son egoístas Yo sé que aquí No hay nadie así ¿Ok? Pero hay cristianos Egoístas Donde dice Sí Dicen lo siguiente Yo soy el dueño Pero Dios Es el mayordomo De mi vida En otras palabras Están en una posición Donde Dios Tú tienes que hacer Lo que yo quiera Dios Tú me tienes que dar Ese carro Dios Tú me tienes que sanar Dios Tú tienes que restaurar Mi matrimonio Dios Tú tienes que salvar A mis hijos Dios Tiene que Y no oran Señor Hágase Tu voluntad Y no la mía Oh I'm stepping On some toes Pero a veces Nuestras oraciones Son tan egoístas Señor Sáname Señor Provéame Señor Haga esto Señor Haga lo otro Señor Aquí Que para allá Y nuestras oraciones Ya no son Como las del apóstol Pablo Como los de las escrituras Que decían Señor Quiero más Conocimiento Tuyo Quiero conocer Más tu palabra Quiero más De tu presencia Quiero que las almas Vengan a conocerte Pero un Y también Hay cristianos Medio vagos Que Dios Es el dueño De todo Y mayordomo De la vida En otras palabras No quieren hacer nada Por ellos mismos Tampoco Pero están Los seguidores Están los creyentes El cristiano Sólidos Que reconocen Que Dios Es el dueño De todo Lo que ellos Tienen Y que todo Lo que tenemos Simplemente Somos administradores Y mayordomos Y que si somos Fiel Con el mensaje Que si somos Fiel con la palabra Que si somos Fiel con lo que Nos ha dado Que si somos Fiel en lo poco En lo mucho Él nos pondrá Por eso amado Dios Te ha dotado Para servir O con tus palabras O tus obras Pero el punto Es honroso Servir a Dios Y al prójimo Él es el dueño De todo Y nosotros Somos el mayordomo Nosotros somos El mayordomo Del dinero Del tiempo De nuestros pasatiempos De nuestro cuerpo De nuestras relaciones De nuestras habilidades De nuestras posesiones Y yo no quiero Asustarle Pero un día Daremos cuenta Un día Daremos cuenta De todas estas cosas Por eso En medio De buenos momentos O momentos De sufrimiento Es bueno Servir al Señor Y al prójimo Pero pastor Alfonso Tú no entiendes Por lo que estoy Pasando Venga el domingo Y escuche Bienaventurado Dichoso Feliz Los que están En duelo Los que están En dolor Los que lloran Porque ellos Serán consolados No se lo pierda Pero si tú Estás aquí En esta noche Y tú dices Pastor Alfonso Estoy pasando Por un momento En mi vida Está difícil La cosa No sé cómo Voy a salir De esto Estoy sufriendo He reaccionado De una forma Que es en contra De mi naturaleza O de mi carácter No he reaccionado De la manera correcta Estoy pasando Un dolor Y necesito Ese consuelo Y ese confort Y que el Señor Me ayude ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!